Óyeme, la gente que se reinventa, que está echando para adelante en este momento tan difícil, nosotros le estamos dando la oportunidad aquí, la gente que echa para adelante, que mete de mano, que se reinventa, mire, este es el caso de Con Sabor Solidario. Sandy Cruz buscando alternativas que pudiesen ayudar a su hijo con autismo para proveerle herramientas y oportunidades de desarrollo para cuando sea adulto. Así nace Con Sabor Solidario, una microempresa de base solidaria con la visión de crear empleos para personas con autismo. Decidió renunciar a su trabajo en el gobierno para concentrarse en la educación de su hijo y al desarrollo de la microempresa. Confeccionan mermeladas artesanales, curcumiel y una variedad única de panetelas, entre otros productos, la puede conseguir, mira, al 787-234-0942, la puede llamar, 234-0942 o buscarle en las redes sociales. Mira, ya cogió confianza, ya cogió confianza. Vamos a una pausa, este Puerto Rico gana, vengo ya, vamos arriba. Adiós, el mago también cogió confianza. Voy para allá, voy para allá, con Sabor Solidario, qué rico. Adiós, el mago también cogió confianza, ya cogió confianza.